Santos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pan con Queso, seguimos jugando... Sword Art Online... Hollow... Patata-lation... Tengo que matar... Yo creo que se traduce en la reali... Yo lo dije, la realización vacía de que estamos jugando esta cuestión. Tienes que matar los blotones salvajes. ¿Pero cuáles son? Esa es de ella. Se puede estar ahí, po. Uh, material, 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 material. Puta que se va a estratenir el juego. Pero los controles me molestan. Uy, son muy complicados los controles. Sí, hay como muchas tonteras que se... O sea, no, 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 perdón. Hay como muchos controles a la vez. ¿No deberían simplificarlo un poquito? Es loco, el Hyper Dimension Neptunia es más... No sé si es fácil. Sale, sale, sale. Bien. El Hyper Dimension Neptunia es más... Simple. ¿Friendly? Sí, también. Creo que este juego está asumiendo que tenéis como ocho dedos en cada mano para poder jugar. No, es que este juego está asumiendo que tengo un control de Xbox. Digo, de PlayStation. No me veo esto jugando con un control. Pero se pensó para eso. Digo, debe haber alguna forma de jugarlo con eso. Claro, debe haberla. Pero sabéis que yo no me veo... Ahí está el último. Ah, pero la misión decidieron que hay mercaderes que fueron atacados. Aquí están los camioncitos destruidos. Puta, otro punto. ¿Ah? Puta, otro punto. Al detalle, digo yo. Pero no se vaya... Caballero... Hombre... Javier, horrible. Que va a atacar a la mina con más agro. No tienes como una... Conocimiento adquirido. Ah, bueno. Por qué era que se nos atraviesa. Ah... Los enemigos que aparecen en esta misión pueden ser muy poderosos. Pueden darse un ejemplo. Ya... ¿Lo hicimos? ¿En qué momento? ¿Lo hicimos? No lo sé. Esta buena está haciendo cosas sin que se las pidamos. La máquina está cobrando... Está cobrando... Está cobrando conciencia propia. ¿Se va? Oh, no. Así empieza... Skynet. Sí. Nos van a matar a todos. Un día. Espérate nomás. ¿Qué era Skynet? Era de Matrix, ¿cierto? Ah, Arturo. Así fue como Arturo fue crucificado en internet. Pero es que yo no sé. Nos veremos en el salón de la posada. Necesito la posada que está en la calle del mercado. ¿Con quién estoy hablando? Asuna lo mira como... Sí. Lo que tú digas. Sí, mi amor. Lo que tú digas, mi amor. Sí. Toda la razón. ¿Quieres un sándwich? Pues lástima porque todavía no mejoro mis habilidades de cocina en este juego. Oh. ¿Y cómo mejoráis? ¿Eso podís? No sé, supongo. Quizá. En una de esas no creo. ¿Deberís poder? A ver, pues. Uh. Calla. ¿Dónde está la posada? Eh, ¿no tienes un mapa? Ah, punto en contra. Eso otro me hace falta. Un mapita. Por acá. Si había uno, si lo desactivé. Ay, ¿por qué lo desactivaste? No. Porque no me di cuenta. Espérate, espérate, espérate. Cambio al primer abrilista. No, yo quiero ver el activo. Si había uno... En el... No, estaba en el otro lado. Cuando salía la Mini Dwinger. ¿O sea que en la ciudad no tenís mapa? Parece que no. Ah, punto en contra. Sorry. Oye, espérate, espérate, espérate. Mira, devolvete, devolvete. Mira este cabrón ahí. ¿Reconocí ese traje? Nooooo. Síiii. Nooooo. Me siento sucio. ¿Qué fue eso? ¿Por qué ese...? Tremendo bajón de frame en todo caso. Sí, la cagú. Nada debe ser porque estaba copiando un archivo. ¿Hasta ahorita el juego en chance de copiar un archivo? Pero sé, eso no se hace. ¡A lo oscurito, anda a lo oscurito! No, tengo que ir a la posada. Posada, posada... ¿Cuál es la posada? A ver, según mi experiencia en RPG, un letrero grande que diga IN. ¿Ese? O eso. Hay una cama ahí, sí. Salón de la Posada. Eres un hombre sano, andas con una linda chica, vas a entrar en una posada. Solo hay una cosa que podés hacer. ¿Jugar cartas? Rayarle la cara. Al que pilló la referencia, muchas felicidades. Que bien ahora, momento cursi. Voy a vomitar. Probablemente. Mira, está reunido todo el área. ¿Qué tal si hablamos de lo genial que es Kirito? ¡Kirito es tan bacán! ¿Cómo amamos a Kirito? ¡Al Hale Kirito! Y ahí llega Klein y dice, ¿Están hablando lo genial que es Kirito? ¿Me puedo unir? Muy bien todos, por nuestro primer día de Sword Art Origin. ¡Salud! ¡Kanpai! 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 Yo veo que hay un poco de poco de algo que es Kirito. Pueden ver, diga que están hablando, bueno, tampoco me importa. ¿Sabes? Tampoco me importa. Todas las que ocurriste era vender este de... Ves... Miren... A ver, se encontró un ítem raro y lo vendió. ¡Pero y nosotros...! ¿Dónde...? ¿Dónde...? No sé. ¿Dónde...? ¿Qué es eso, Rifa? ¿Dónde te mentirías? ¿Eso no es tú? Ya, lo mismo... Sin duda, es lo mismo. Ahora sé que hay alguien en estado de buen humor. es que claro cuando vimos que después de tremenda experiencia traumática volviste entrar a un juego online no por favor no recordemos al público no le importa aquel que quiera saber que se puede buscar una una un resumen en wikipedia ya no no funcionan dije wikipedia no rincón del vago al celular lo que la internet me ha sorprendido de algunas maneras la loli de sao la loli de sao jajajajajajajajaja y ella ¿quién es? viste que tengo que recordarlo me están explicando cosas que no están en el anime Y es legal Era descarada ¿De qué nos perdimos? Probablemente algo de uno de los juegos anteriores Ah, yo creo, yo creo ¿Viste que vine a recordarlo? Les dije que no se aparecieran en los avengers Vine a recordárselo Como, ¡es un poco de un poco de un poco! Todos los amigos juntos sin amenazas al mundo Loco Ah, Dios mío Todavía no aprendes Hijo Sheda ¿Qué es eso? Ah, bueno No, se me hace que ella es Argentina ¿No es menor de edad? Pero, ¿puede estar ebrio en la realidad virtual? Pero... Loco Ah, no, pero... Si tú tienes 16 Pero tu personaje... Por decir algo Porque no creo que en el juego Podáis poner específicamente la edad de tu personaje Porque tu personaje aparenta 25, por ejemplo Ah, no... Sí, o sea, en el Ragnar no puedo tomar ¡Para que todos sepan! Yo lo comparo con el Ragnar no porque es el MMRPG Al que más me tenga cariño Un mensaje y un archivo adjunto por fuera del juego ¿Qué pasa? ¿Tu pene? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Tú cállate! ¿En qué está metido este loco? ¿En qué está metido este loco? ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo este? ¿Me acaba de desconectar? Por supuesto! ¿Dónde está el loco? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡A ver, espérate, espérate! Ella viene de Sao. Ella probablemente viene de algo de los juegos anteriores. Y lo que Quirido está haciendo es, de alguna forma, meterlas en este juego. ¡Eso es lo que entendí! ¿Yui-chan? ¡Yui-chan! ¡Yui-chan! ¡Eso es lo que no necesitaba que este juego se genera! ... ¡Que! ¿Tuvimos? ¿Tuvimos? ¿eh, cuanta gente estuvieron metido en esto? Pero ¿erdad? Me está diciendo que tenemos que dejar este juego hasta aquí y empezar a jugar los anteriores para entender esto. Pero no tenemos que hacer los anteriores. Uff, qué lástima. ¡Hasta piña! A pina. Hasta piña. Sale Takumi. Pero en el fondo estamos ejecutando programas de todos los juegos en este... No, no sé, se va. No, 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 pero ¿cómo no salta ningún programa antitrampas? Yo hubiera hecho eso y me hubiera saltado al tiro el bug de Valve. No sé, porque pueden... Ay, no, cállate, por favor. Odio a este personaje, lo odio tanto. La adoptamos, ya. Todavía le huele el hocico a leche. Ya andan adoptando gente. Oh, Dios mío, todavía se chupa en el dedo. Son cuatro, no tienen dirigentes. No me importa, para mí es un cabrón chico. Y andan jugando al papá y a la mamá. Con un archivo de 20 megas. Mira, Seba, te presento a mi nuevo hijo. Arturo es un pendrive. ¡Es mi hijo! Ok. No, no me discrimine. Arturo, eso es un pendrive. Cuando lo conecto se reproduza un archivo de audio que me dice papá. Estoy seguro que me hubiera sido más fácil hacer una aplicación. ¿Sabes qué me da lo mismo? ¿Sabes qué me da lo mismo lo que diga el resto de la gente? Pero esa tontera de que adoptaron a Yui y se casaron y son una familia es una estupidez. Tú, la que está en la pantalla ahora, es la única que me interesa ahora por un... Por... Porque sí. ¿Por un par de razones? No. Se me dice que tiene dos lunares. Ah, verdad, tienes razón. Ya. A los internet, ¿cómo se llamaba? Ella también es una guía. Ah, y obviamente la guía está enamorada del mundo también. Bueno, se adoptaron una. Estrea, gracias. Por supuesto que sí. Estrea. ¡Es un programa! Dios mío. ¡Qué buena historia! Eres buena hermana. ¿Maldita sea, también la adoptaron? ¡Mi trabajo como hermana mayor! ¡Ah, maldita sea! No, Arturo, no te vayas. No, no, no me voy a dejar solo en esto. No, no, no me voy a dejar solo en esto. No, 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 es que yo no voy a aguantar. No, Arturo, no, no, por favor. No me voy a dejar solo en esto. No, 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 no. No, no, no. ¿Esto es lo que nos ha hecho? ¿Estamos todos juntos con nosotros? ¿Liz? No, pero nuestra partida era... ...Asuna... ...Lifa... ...Lifa... No, no era Lifa. Estaminada con nosotros. Bueno, tienes que ver las grabaciones. ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? Me he visto que tenemos un ítem exclusivo que nunca más apare... No, pero... ...a medida que esta incidencial es muy interesante pero... ¡Oh, es increíble! ¡Es increíble! ¡Ah, claro! ¡Es un componente de armas raro! ¡No, no, no, no! ¡Esto es para verlo! ¿Alguien me estáis engañando te n beau tu celular y lo estoy buscando en Wikipedia Damas y caballeros, la herrera del juego Ah, me estoy recuperando de lo de la hermana mayor, esperate Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de pan con queso Necesitamos un poco de tiempo para recuperarnos de esto mañana continuamos en este video muchas gracias y hasta luego